¿Es posible conseguir de forma inmediata mayor cuerpo y volumen en tu cabello? Sí, y a este tipo de productos cosméticos se les llama engrosadores capilares. Son productos que trabajan unas moléculas que forman un film que ayudan a aumentar el volumen de cada cabello en un 10%. Y de hecho aquí veis unas imágenes de mi cabello cuando probé la rutina que ahora os voy a detallar. Lava tu cabeza, retira la humedad con la toalla y antes de cepillar aplicas Revitagel. Desde el cuero cabelludo a puntas, aplica una cantidad generosa. Segundo paso, puedes desenredar desde las puntas yendo hacia arriba. Una vez que el cabello lo tengas desenredado, vas a coger una pequeñita cantidad de esta pomada que se llama Revita también, Revita Pomada. En este caso es una textura muy intensa y hay que aplicar muy poca cantidad de producto. Estiéndelo bien en las manos y aplica de esta manera de medios a puntas. Vuelves a cepillar tu cabello y ya empiezas a aplicar el secador. Y ya sabes que todas las dudas me las puedes dejar en comentarios.